Hola, mi nombre es Lorena Reina González, tengo 38 años y pues participé en un curso que nos dieron por parte del sistema del empleo, donde la profesora Lina pues fue la que nos dio la instrucción. Estuvimos alrededor de 21 personas capacitándonos en esto de la panadería. Hay más cursos de pastelería y repostería, pero gracias a Dios fue una bendición que en este hogar cayera pues un premio como de estos, como ustedes lo pueden ver, pues se nos dio la oportunidad, de verdad, vamos a estar siendo checadas durante un año, el cual pues puede ser beneficio para nuestros hijos. De hecho yo les decía pues que yo, aunque me tocara una charola, pero fuera para mí sola porque quería aprovechar al máximo el tener algo para mis hijos, para su patrimonio. Y yo los invito a todos a que pues busquen la manera de ayudarse y si estoy yo en la posibilidad de poderles, no enseñar a lo mucho, porque no sé mucho, pero si en algo les puede servir que vengan conmigo y pues aquí entre más podemos ayudarnos, porque yo siempre he dicho que la mujer tiene que salir adelante y así tiene que ser. Y qué me queda decir, gracias por todos los que nos dieron la oportunidad de que este sueño se nos hiciera realidad. Hicimos un ejercicio en el cual nos pusieron a desempeñar cómo haríamos un proyecto, un negocio, y al leerlo, éramos cinco compañeros, y al leer el ejercicio una de mis compañeras, Claudia por cierto se llama, dijo, qué bonito soy yo, qué bonito fuera si fuera realidad, y yo fui una de las personas que le dije, pon toda la confianza, toda la confianza y fe en Dios, que si le echamos ganas vamos a obtener lo que queremos. Y gracias porque hoy en día también, así como yo, ella tiene su propia panadería y está echándole ganas con Chayo, son mis dos compañeras, las estimo, las adoro mucho, no hay rivalidad, aunque estemos aquí cerquita, no hay rivalidad, por al contrario, yo creo que si ellas no saben algo pueden correr conmigo, o si a mí se me atora en algo que yo crea que no puedo hacerlo, yo creo que son compañeras para que pueda yo ir y decirles, se me atoró, no me acuerdo, o ayúdenme, o cómo le hago, porque para eso estamos, para echarnos la mano. Las hojarascas, estas vienen siendo, pues unas de las ricas galletitas, como le llaman, polvorones, no sé, pero están bien ricas, sí, esta es su, ahora sí que vienen, son originarias de aquí, de Sabinas, es lo que yo sé, la historia de ellas, viene siendo realmente la hojarasca, pues a lo mejor ya compuesta, vea, porque esta no lleva ni color, ni, o sea, otro sabor, esta viene siendo la costra de las conchas, sí, y la costra de las conchas puede ser en amarillo, en rojo, en amarillo, en rojo, en amarillo, en rosa, en café y en blanco, eso es lo que viene siendo estas hojarascas, pero aquí la metemos sin color, sin nada. Gracias.